Alguna vez fue la mujer más rica de Asia, pero Yang Huayana ha perdido más riqueza que cualquier otro multimillonario en el mundo en poco más de dos años. Unos 28.600 millones de dólares para ser exactos. Esto sucede a medida que su empresa de desarrollo inmobiliario Country Garden profundiza más y más su crisis de deuda. Alguna vez fue la constructora con más ventas de China, pero ahora corre el riesgo de no poder cumplir con sus pagos. Esto nos recuerda al incumplimiento de pagos de otra desarrolladora, Evergrande, hace unos dos años. Pero Country Garden puede confiar en la ayuda de Yang. Ella aún tiene un patrimonio neto de unos 5.500 millones de dólares. El problema es que los multimillonarios que dirigen las desarrolladoras inmobiliarias chinas no parecen estar dispuestos a usar su propio dinero para evitar los incumplimientos de sus empresas. La empresa ha dicho que está considerando todas las formas de salvarse, incluso a través de las ventas y del apoyo de sus accionistas. Pero los problemas de Country Garden son un indicador preocupante del estado del mercado inmobiliario de China. Justo cuando Beijing intenta generar más apoyo a su débil economía.